Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Ayer hice una encuesta en el canal para que eligierais el siguiente vídeo. Y el ganador ha sido la peor pelea de cada arco parte 2. Recordad estar suscritos para poder participar en las encuestas de la comunidad Nakamas. Como dije en la primera parte, hay una serie de consideraciones que he tomado. No incluyo arcos en los que hubo muy pocas peleas. Ni considero peleas las que son típicas de Luffy dando un golpe y cargándose a 150 marines como si fuese esto del Pirate Warriors o Pirate Warriors. Vamos que no considero peleas las peleas de un personaje contra muchos esbirros que hiperten de un golpe. Hablamos de peleas normales. Así que retomemos el vídeo con Ennis Luby, que es el arco que tocaba analizar hoy. Os dejo por aquí arriba en la tarjeta la primera parte, por si queréis verla. Comencemos. Nakamas, tenéis que entender que ha sido muy difícil elegir la peor pelea del arco de Ennis Luby. Creo que es un arco que Oda preparó muy bien. Que todos amamos, algunos piensan que es el mejor arco de One Piece. Se planteó de una forma que todos los Mugiwaras tuviesen una pelea. Eso es algo difícil ahora mismo, ya que a muchos no se les presta ni atención. ¡Cococ, Nico Robin! La gran mayoría tuvieron una buena pelea, y creo que no estoy loco si digo que todos podemos pensar que la mayoría fueron buenas, y superan a otras de otros arcos. Sin embargo, tengo que elegir una. Por favor, no me matéis. Lo haremos a la inversa. Descarto categóricamente Luffy vs Luchi, la mejor del arco para mí. También el Luffy vs Blueeno. El Sanji Jabra, porque fue corta y nos mostró un power-up, además de un Sanji herido, derrotando un enemigo poderoso, cosa que no podemos ver todos los días, lastimosamente. El Zoro Kaku fue una buena pelea, entretenida, y también mostró un power-up, como las anteriores que he nombrado. Chopper, de alguna forma, también mostró un power-up frente a Kumadori, al desbloquear el Monster Point, de una forma muy épica, y luchando hasta el final por no verse derrotado y fallar a su banda. Por lo que nos quedamos con dos peleas solo, la de Franky vs Fukuro, y la de Nami vs Khalifa. Y para mí, la peor de las dos, aunque me ha costado elegir, es la de Nami-Khalifa. Me sabe muy mal elegir la de Nami, pelea muy poco, y por alguna vez que tiene una pelea buena, tiene que ser la peor del arco. Al menos en mi opinión. También me sabe mal elegir esta pelea, porque realmente fue entretenida. Nami mostró ser inteligente y táctica, y enseñó nuevas aplicaciones de su KlimaTag, pero por desgracia, creo que la de Franky fue mejor. Franky peleó con Fukuro, y la pelea fue entretenida, comenzando con puñetazos como con Sr. Pink. Más tarde se quedó sin cola, y además de ver a Franky peleando en serio, se nos muestra cómo funciona su cuerpo. La aplicación que tiene la cola en su rendimiento, también fue gracioso ver que si introducía en su cuerpo otras sustancias que no eran cola, cambiaba su personalidad. En fin, fue una pelea muy divertida, y más larga que la de Nami-Khalifa. Aún así sigo dudando, pero creo que la de Franky estuvo algo mejor. Así que por favor, dejadme en los comentarios cuál es la peor para vosotros de este arco, y cuál es la peor entre la de Nami y la de Franky. En fin, pasamos a Thriller Bark, un arco que acabó muy muy épicamente, pero que no suele gustar tanto como el maravilloso Ennis Luby. Siempre lo digo porque me lo preguntáis mucho, así que lo diré de nuevo. Thriller Bark es mi arco favorito, porque de siempre me han gustado las películas de miedo y toda esa temática, y este arco tuvo esa temática todo el rato. Además de que todos los Mugiwaras pelearon juntos contra Oz, el Nekmer Luffy, la aparición de Kuma, y que el arco en general cuenta con mucho humor. Thriller Bark es mi preferido, pero no es el que creo que es el mejor arco de One Piece, que quede claro. En este caso hay menos peleas, y las que hubieron estuvieron bien. Imposible olvidar, como he mencionado antes, los Mugiwaras contra Oz. La pelea en Nekmer Luffy, el Usopp vs Perona, que fue divertidísimo, así que para la peor he estado entre dos. Diré el segundo puesto, que es el Luffy vs Moria, el último combate. No me gustó para nada. No me gustan las peleas en las que el protagonista se enfrenta a un rival gigantesco, porque me parecen muy predecibles y el enemigo se ve lentísimo. Luffy combinó la segunda y la tercera marcha para derrotar a Moria, y no la pongo la última porque es importante para el arco. Es Luffy derrotando a un Shichibukai. Pero que quede claro que gustar no me terminó de gustar. La peor sería la pelea entre Chopper y Robin, contra Oakback y Sindri, que además se ve interrumpida al final por Oz. No sé, no me gustó mucho e importancia tenía poca. Es más, a lo mejor ni la recordáis. Así que para mí sería la peor. La de Sanji contra Absalom no fue una pelea guapísima, pero al menos fue divertido conocer el pervertido sueño de Sanji. Su pervertido sueño era que todos dejaseis un buen like en el vídeo y os suscribeséis ya mismo si os está gustando. Venga, que es gratis. Menciono esta pelea porque antes no dije nada de ella, pero la peor es la de Robin y Chopper. He decidido saltarme Sabaudi porque no hubo muchas peleas nakamas y era difícil elegir una pelea consistente y decir que era la peor. Acepto vuestras sugerencias en comentarios. Pero hablando de Impel Down, otro arco muy divertido e importante, se me ha hecho difícil recordar peleas individuales o que mereciesen la pena. Yo os dije que para mí la mejor sería la de Luffy contra Magellan seguramente, la primera de todas. Por mi cabeza ha pasado el Luffy vs Kurohige al ser muy corta, pero por corta e inconclusa que fuese es importante. Se nos habla del hacky de Luffy, es Kurohige el adversario y en fin, es un momentazo. No considero pelea a cuando Magellan se cruza con la banda de Barba Negra y los derrota con un poco de veneno. Para mí no es pelea y si en este vídeo señalamos la peor pelea, creo que hay que hablar y comparar las peleas que sean normales, no un simple ataque. El Luffy contra Aníbal estuvo entre las candidatas, pero la perseverancia de Aníbal pese a ser menos poderoso que Luffy y su sueño de convertirse en Akai de Dimpel Down le dotaron de personalidad, un rival de Luffy que mostraba sueños y coraje, al igual que él. Eso no suele verse y hace que te encariñes con Aníbal, aunque Luffy le estuviese partiendo la madre. Así que para mí la peor sería la de Ivankov contra Sadie. Antes de que me matéis por poner el motivo, escuchadme por favor. Creo que es la peor porque ni la recuerdo bien. Ya sé que puede ser un motivo tonto, pero creo que si ni me acuerdo de esa pelea es que no destacó mucho, corregidme si me equivoco. Este arco lo vi hace más de 10 años, pero de las otras peleas sí que me acuerdo y de esta no. Así que creo que esa es una buena razón para pensar que no fue tan buena pelea, si ni siquiera la recuerdo y las otras sí. Madre mía, otro arco muy 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 bueno que muchos consideran como el mejor. Marineford fue una gran guerra, y además de desarrollar mucho la trama y darnos información importantísima, tuvo muchas pero muchas peleas, quizás más que ningún arco de One Piece. Así que comprenderéis lo difícil que es elegir una, cuando en el vídeo de mejor pelea de cada arco de One Piece, el cual os dejo por aquí arriba para que podáis verlo, echadle un vistazo al acabar este, pues os parecerá interesante. En ese vídeo se me complicó mucho la elección, muchísimas peleas y todas buenas. Creo que va a haber mucha controversia cuando os diga y os explique cuál he elegido como la peor. Pero escuchad mis motivos. Antes de nada decir que escarto todas las peleas que fueron terriblemente cortas, aunque la que he elegido como la peor también lo es. Para mí la peor, tras meditarlo mucho sería el Shirohige vs Kurohige. Podéis quejaros y enfadaros, pero os explico el por qué. Si tú a cualquier persona le dices que hay un Shirohige vs Kurohige, tiene que flipar. Un yonko como Barba Blanca, un personajazo fortísimo, que venía de pelear con todos los almirantes y varias veces, contra un enemigo que pertenecía a su banda antes, que asesinó a uno de sus aliados, que por su culpa se ha producido toda la guerra y Ace ha muerto. Hay motivos personales de sobra para que esta pelea fuese épica. Dos personajes muy poderosos. Motivos, contexto, el lugar y el momento en el que suceden tras la muerte de Ace. Pero Nakamas, las expectativas son las que mataron a esta pelea. La pelea consiste en un ataque de la Guragura de Shirohige, un puñetazo en el mentón de Kurohige y poco más. Para terminar matando a Shirohige, atacando toda la tripulación de Barba Negra con pistolas de una forma asquerosa. A un personaje tan tan importante. Sé que estos hechos tienen mucha relevancia, está claro. Pero con las expectativas que teníamos, que todo se solucionase de forma tan corta con dos golpes y un montón de disparos, no me gusta. Mi opinión es totalmente criticable, lo comprendo. Pero podía haber sido mucho mejor, y acaba en dos golpes y un montón de disparos, para acabar con alguien como Shirohige. Es verdad que luego te hice unas palabras increíbles y épicas que cambiarían la serie. Pero eso no quita que para mí, como pelea, fuese mala. Y no creo que sea un final digno para Shirohige. Tened en cuenta que no podía elegir ninguna pelea corta entre dos rivales de relleno para este puesto. Ni ninguna de los almirantes, las cuales estuvieron todas bien. Así que por la decepción de lo que podría haber sido una gran pelea, el hijo es Anakamas. La opinión de este arco suele ser muy mala, y sus peleas también. Por lo que sería muy fácil elegir cualquiera y decir que fue una pelea nefasta. La peor del arco. Pero es tan complicado elegir una pelea mala entre muchísimas buenas, como elegir la peor pelea entre muchísimas malas. La mayoría de estas peleas fueron muy muy cortas. Si queremos hablar de algunas de mayor longitud, serían todas las de Luffy contra Jody Jones, o la que tuvo contra Van Der Deken y Wadatsumi, que comparada con el resto, algo larga fue. Así que en este caso como excepción, elegiré como la peor una de las cortas que tuvieron los Mugiwaras. Descarto la de Zoro porque moló verle con esa arrogancia, venciendo de una forma tan superior. La de Sanji y Jinbe contra Wadatsumi estuvo guay, porque combinaron fuerzas y eliminaron a un enemigo gigantesco. Y aunque no me gustan ese tipo de peleas, algo tuvo. Pero la pelea del año no es. A la de Brook y Zeo algo de tiempo le dedicaron, y estuvo graciosa. Usopp nos mostró nuevas habilidades con plantas en su pelea contra Daruma, así que la peor estaría entre la de Franky e Icarus, y la de Chopper y Dosun. Ve a romper una lanza por Franky que nos mostró Franky Shogun y sus poderosos rayos como los de un pacifista para derrotar a Icarus, y la peor sería el Chopper Dosun. Aunque veamos que Chopper controla por un tiempo el Monster Point, algo novedoso, se resolvió con una simple palmada de Chopper a Dosun. Una pelea muy muy pobre. Este también puede parecer complicado. En él no hay muchas peleas, pero podemos destacar algunas, como todas las de Trafagar Law, la de Zoro Moned, y las de Luffy contra Caesar, siendo quizás peor la última pero teniendo importancia. Creo que la peor sería el Sanji vs Bergo, ya que sí que se veía como una pelea seria aunque no terminase como tal. Sanji se vio en muchos problemas, y fue un encuentro que solo nos mostró unas cuantas secuencias de patadas repetitivas. Comparado con lo que los dos podían mostrar me parece muy pobre, comparado con las demás de este arco también. Si pensáis en la pelea de los Yetis, esa ni la he tenido en cuenta en Agamas. Así que creo que la peor sería la de Sanji vs Bergo. Las otras son mejores por lo menos. Este sí que es para mí el mejor arco de One Piece de momento, y peleas tuvo muchísimas. Así que veamos de las realmente importantes cuál fue la peor. Tenía claro que iba a elegir el Luffy vs Bellamy, pero hay una peor. Aún así, dejad que me desahogue. En el anime se estiró a más no poder el Luffy vs Bellamy, completamente repetitiva, creada para hacernos perder tiempo a nosotros y a Luffy, para que no subiese a pelear con tu flamingo, dejando al pobre Law solo contra Treble y este. En fin, solo recuerdo que de las peleas de los Mugiwaras e importantes del arco, la de Bellamy es de las peores. Me hizo pasarlo mal, las tiraron mucho y cada vez que en un episodio te ponían 2 o 3 minutos de Luffy y Bellamy hablando, diciéndose lo mismo, y de Luffy recibiendo golpes todo el rato, me ponía de los nervios, la odio. Pero hay una pelea que odio más, y es la de Brook, Chopper, Momonosuke y Nami vs Yora, de la familia Don Quixote. No voy a mencionar mucho. Pérdida de tiempo, pelea aburridísima en mi opinión y que siempre he odiado, si sois así duos del canal lo sabréis. No hay mucho que decir Nakamas. Hay alguna también que es mala, pero para mí estas dos, que he dicho, son las peores. El último arco que hemos visto completo, y la verdad es que de este existen varias opiniones y muy diversas. No quiero demorarme mucho porque me cuesta elegir una, y eso que es el arco que más reciente tenemos. De las peleas que son más importantes, y en las que participan personajes principales, claro, destacaría que Luffy vs Cracker se volvió algo larga, siendo algo tediosa para muchos, ya que Cracker no paraba a hacer guerreros de galleta mientras que Luffy o se los comía continuamente o los destrozaba, aunque el final, con una nueva forma de la cuarta marcha, está guay. Creo que lo peor, y lo más desaprovechado, pudo ser Sanji vs Yuge. Pero no confiéis mucho en mi opinión esta vez, ya que no se me ocurre que pensar sobre cuál fue la peor de las peleas importantes. Os voy a dejar por aquí el último vídeo que subí con los 17 personajes con los que Luffy se reencontrará en un futuro. Lo tenéis en la tarjeta que veis arriba, y la verdad es que es un vídeo muy interesante que os está encantando. Así que este sería el resumen, acá más. Ya tenemos los dos vídeos con las peores peleas de todos los arcos de One Piece en los que ha habido bastantes peleas, claro. Os prometo que me ha parecido complicado elegir la peor de cada arco. Casi ha sido más difícil que elegir la mejor, lo digo en serio. Como os he dicho, espero que por favor dejéis vuestra opinión en los comentarios. Es muy importante para mí conocerla, ya que he estado bastante indeciso a la hora de elegir. Si el vídeo os ha gustado, me ayudaríais muchísimo dejando un buen like y suscribiéndoos al canal. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.